qué bendición y qué oportunidad la que dios me ha dado para yo ser la que haga esta entrevista para elisabeth elisabeth sánchez que está con nosotros hoy en ovm radio la primera desde expolito 2022 y bueno pues qué te puedo decir te veo como una princesa más como una hijita más para mí como están muñequita todo bien todo bien muy feliz y qué mejor que estar aquí en ovm radio con una persona que yo primero amo y admiro tanto ay tan linda me acuerdo tus primeros mensajitos cuando me escribías cuando me contabas que querías cantar que tenías tu historia tan bonita y bueno ver ahora como dios rápidamente te está llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria como dice la palabra y cómo te has sentido con todo esto que dios está haciendo me he sentido tan agradecida pero lo más lindo es que he podido también tocar corazones de personas que no son cristianas pude tocar fui acabo de ir hace poco a despierta américa en viernes santo a contar mi historia de vida conocí a claudia valdés una cubana que piensa que hemos venido aquí por consecuencia del mundo y ella sin o escuchando mi historia y viéndome a mí he podido notar que aunque sea un poquito ella ha podido transformar su pensamiento pensamiento en el mundo en el cual vivimos he ganado acabo de ganar mejor álbum del año en premio redención y ahora vengo con esta nueva canción ya titulada llegaste tú aquí si no voy a contar mi historia de vida porque ya los oyentes la conocen pero esta nueva canción de llegaste tú ya es una elizabeth renovada feliz sabiendo que tiene un dios que la amo dios que siempre la ha cuidado pero lo más importante es que dios siempre le trae las cosas adecuadas en el momento adecuado con la persona adecuada y creo que por eso es que he tenido todos estos tantos frutos por esa gracias y esas ayudas que he recibido de tanta gente linda que lindo y para mí de verdad te veo la no ni siquiera la transformación sino el crecimiento porque en todo en tu fluidez en tu calidez en tu forma en que estás llevando también en tu carrera musical yo sé que no podemos contar tu historia pero si tuvieras que llevarla en una frase como la podrías describir superación una historia de superación si tú tienes una vida donde te da sentido de pronto menos te ha sentido rechazado tienes una condición incluso física mental y te ha sentido rechazado bueno aquí hay una historia de inspiración en la historia de elizabeth sánchez que te espera para el resto de este año vamos ahorita en expolite yo sé que se han abierto puertas conociste a funky me estás contando y bueno que viene para el resto del año bueno te tengo una buena noticia voy a estar en tu país colombia en el verano y estoy muy agradecida porque por fin voy a conocer a colombia esa gente que me han dado tanto cariño humano y tanto cariño también de radios televisiones con mi música siempre están al pendiente escribiéndome él y ya sacaste algo nuevo así que en este verano voy a estar por allá por colombia ay qué bueno y luego calla por ver que llegue el día para ir qué rico que te traten súper bien mis compatriotas colombianos ellos son buenos anfitriones y seguro te van a hacer muy buena comida vas a comer delicioso y la vas a pasar muy pero muy bien bueno elizabeth déjanos con un poquito de este llegaste tú para cerrar llegaste tú y todo cambió libre sal por tu amor llegó tu amor y mi corazón sano la pueden ya ver el vídeo oficial en mi canal de youtube como el islam espacio sánchez espacio music y todas mis redes sociales son el estado sánchez mío seco yo creo que le aplauso se lo damos de nuevo porque muy linda brava gracias por estar con ovm radio gracias crema sé yo